¿Qué tal a todos? Este es un tema súper importante para todos los que aman poner el nacimiento cada año. Una pregunta que muchos de ustedes siempre me han hecho, ¿cuál es la fecha correcta en la que debemos retirar o quitar el nacimiento? Bien, este es un tema un tanto, digamos, que personal, pues en realidad no existe una fecha específica. Ahora, muchos manejan estas fechas ya sea por tradición familiar, por costumbres o bien incluso por comodidad. ¿A qué viene este punto? Lo importante y lo que yo quiero enseñar el día de hoy, al menos mi concepto muy personal, es que quitar el nacimiento también nos debe de llenar de emoción. Bueno, sí, lo dije bien, no crean que me confundí. Sé que es muy triste cuando ya llega ese día que tenemos que empezar a quitar todo lo que pusimos, desmontarlo, guardar todas las piezas y como que nos da cierta tristeza. Pero cuando yo digo debe ser un día que nos llene de emoción, es que cuando lo vayamos retirando, cuando vayamos limpiando y guardando cada una de las piezas, también lo debemos hacer contentos con esa ilusión de que pasará súper rápido el tiempo para volver a colocarlo. Ahora bien, un poquito más enfocado esto, ¿se debe dejar durante todo el año puesto el nacimiento? Esto es una pregunta que yo a veces hasta en mis grupos que estoy, de personas que también aman poner el nacimiento, muchas veces hay gente que dice que lo ama tanto, que el tiempo pasa tan rápido, que prefiere dejarlo puesto. Yo respeto mucho esta opinión, mas no es la que yo comparto, ya que vuelvo a decirles mis amigos, es importante guardarlo, retirarlo, porque debemos esperar nuevamente con esa misma emoción y con esa misma ilusión, incluso a planeación de qué cambios, de qué cosas podemos hacer para la siguiente vez que pongamos nuestro nacimiento. Como también es importante guardarlo, ya que si lo dejamos puesto durante todo el año, las piezas se nos van dañando con el polvo, la humedad, dependiendo del país, del clima al que pertenezcas. Por ejemplo, yo que soy de México y vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán, hay mucha humedad, a veces hay épocas de mal tiempo, de frentes fríos, que eso genera mucho daño en los materiales o las piezas. O peor aún, el dejarlo puesto durante todo el año, nos puede generar incluso, pues bichitos, algunos insectos por ahí que se pueden esconder por el tipo de materiales que utilizamos. Y si vamos a lo que son decorado navideño, adornos, pues es lo mismo, mis amigos, porque no hay nada más emocionante, grato y bonito que cada año tratemos de darle cambios. Y muchas veces no son cambios conscientes, pues a veces no nos acordamos exactamente de cómo lo pusimos, y esos cambios hacen que se vea aún mejor nuestro decorado, nuestros adornos, o nos quede también en forma especial el montaje de nuestro nacimiento. ¿Pero a qué me refería? Quizás no me supe explicar a que sea el día que te emociona, al igual que cuando lo ponemos, ya sea el nacimiento o los adornos. Esto es importante, mis amigos, hacerlo con gusto, con ánimo, con emoción, para poder darnos el tiempo y el cuidado de guardar cada una de nuestras piezas. Porque sobre todo las piezas del nacimiento, por el tipo de materiales, se nos dañan mucho si las quitamos y las achocamos o las guardamos así nada más, así las pongamos en cajas, se nos van a deteriorar, y muchas veces, aunque las podamos restaurar, muchas veces ya no nos quedan igual, o terminamos tirándolas cuando están demasiado dañadas. Así que, mis amigos, yo me quiero poner hoy como ejemplo. Hoy es 11 de febrero, y aquí les pruebo que aún no he quitado mi nacimiento, porque muchos de ustedes me andan preguntando si voy a hacer el video cuando lo quite, y la respuesta es que sí, después del 2 de febrero. Pero el motivo por el que ya es el día 11 y aún no lo hago, es porque yo tengo que esperar y darme el tiempo suficiente, hacerlo con alegría, con emoción, para quitar las 540 piezas que forman parte del nacimiento 2022. Quiero pedirles que cada uno de ustedes me pongan un comentario en la parte de abajo. ¿Qué fecha acostumbres y el por qué? Esto es importante, mis amigos, para que con todo respeto de cada tradición, de cada costumbre, de todos nosotros, al mismo tiempo muchas veces nos comparten tips o comentarios que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones para próximos años de cómo o cuándo quitar nuestras piezas para poderlas disfrutar para el siguiente año. En resumen y en pocas palabras, quitar el nacimiento es una fecha también muy especial donde vamos a guardar todas esas emociones, toda esa ilusión, toda nuestra preparación que vamos a almacenar y nos vamos a ir preparando con ilusión para el siguiente montaje de nacimiento. Sigan cuidando de sus hermosas tradiciones, sigan siendo ejemplo para su familia, para sus amigos, vecinos, de que es importante tener en cuenta el verdadero significado de la Navidad, el sentirlo con emoción, con ilusión, porque nos empezamos a preparar para el próximo montaje de nacimiento. Vamos a hacerle nuevos elementos, accesorios, muchas cosas que nos van a ir generando esa emoción, esa ilusión para esperar de nuevo ese gran día de disfrutar principalmente de poner el nacimiento o nuestros demás adornos navideños. Espero que les haya gustado este mensaje. No olvides contarme cuándo tú acostumbras quitarlo y si es por decisión o de acuerdo a la tradición de tu país. No olviden, mis amigos, ayudarme a compartirlo. Suscríbanse si aún no se han suscrito, pero lo más importante es que no te pierdas mi siguiente video. Hasta luego.